El 30 de abril de 1971, el agricultor Jorge Barahona Puelma que era militante del Partido Nacional y exdiputado del disuelto Partido Conservador muere de un infarto cardíaco producido por funcionarios subversivos de la corra, quienes lo desalojaron muy pero muy violentamente de su propiedad, es decir, del Fundo Nilaue de Colchagua. Previo a este hecho llegaron asaltantes políticos al Fundo haciendo un allanamiento en busca de armas con la complicidad del diputado Joel Marandio y del intendente Juan Corellia, ambos socialistas. Su familia fue detenida ilegalmente, solo por oposición política.